Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la enfermera Serena Castellón, que es la titular del Colegio de Enfermeros de la provincia de Jujuy. La situación está complicada, por lo menos para los profesionales de la enfermería. Hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con citaciones de la Oficina Anticorrupción, me parece una locura, a la señora Castellón, por algunas declaraciones periodísticas tengo entendido, lo voy a preguntar a ella en un minuto nada más. Y además algunas presentaciones que exceden los organismos nacionales, en materia de reclamo, sobre la situación de la salud pública en la provincia de Jujuy. En un minuto voy a estar con ella. Yajved, es un nombre hebreo, Yajved, es el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Yajved dijo, soy el principio y el fin. Esta es la lógica, me parece a mí, por eso utilicé este ejemplo, es la lógica de esta dirigencia eterna en la permanencia y en el fracaso en la provincia de Jujuy. Profetas truchos y obsesionados por su propia ambición. Estos personajes, estos apellidos, que usted naturalmente los conoce mejor que yo, se han encargado desde hace 37 años de trazar una línea en el tiempo interminable, donde la principal condición es pasar de una miseria a la siguiente miseria. Esa línea en el tiempo que estos personajes han trazado y han sostenido 37 años, no hace más que mostrar, creo yo, pequeños desastres cotidianos. Las personas en Jujuy están confinadas, a mi humilde entender, desde hace 37 años a convivir con la adversidad. Y esto, creo, es lo imperdonable. La pandemia ha servido entonces para blanquear, en este sentido, el nivel de vulnerabilidad de miles de jujeños. Y esta lógica provoca una suerte de agobio social, cuya consecuencia es el choque de dos frustraciones. La frustración individual y la frustración colectiva. Estos personajes, que insisto, usted los conoce mejor que yo, se han creído esta suerte de aspiración a la eternidad, coincide conmigo, hay como una suerte de aspiración a ser eternos. Hay un elenco de personajes que expresan esto, que expresan esto. Yo les pregunto a los jujeños, ¿ustedes creen en un final apocalíptico para Jujuy sin estos personajes? Esta es la pregunta. Hablo de Morales, hablo de Fellner, hablo de Rivarola. ¿Sabe una cosa? Ellos creen en un final apocalíptico para Jujuy sin ellos. Fíjese el nivel de locura. Pero lo cierto es que desde hace 37 años, que los jujeños padecen pequeños apocalipsis creados por la ineptitud, precisamente de estos personajes. Los jujeños deben recuperar sin perder más tiempo, y esto le pido que tome nota, si tiene tiempo y ganas, los jujeños deben recuperar sin perder más tiempo la capacidad de imaginar algo diferente. De lo contrario, créame, el devenir será la consolidación, a ver si me entiende, la consolidación de una convivencia con las más variadas formas de deterioro. Se lo dejo para que lo piense. Ahora conversamos con Serena Castellón. ¿Cómo le va, Serena? Gracias por estar ahí. Buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, la pregunta sería la siguiente, Serena. ¿Cómo está la situación a esta hora de las enfermeras que están actuando en el frente de batalla contra la pandemia? Bueno, la situación es lamentable. Las enfermeras están totalmente agotadas, totalmente agotadas emocionalmente y físicamente. Tenemos enfermeras que las obligan a trabajar 80 horas por semana. No hay personal y obviamente se recarga ese personal. La gente que ha sido contratada con los famosos contratos COVID, que estamos hablando del mes de marzo, hasta ahora no han recibido ni una boleta, les han dado adelantos de sueldo. Obviamente que no saben afeacientemente cuál es el valor del sueldo. De todas maneras, los valores de Jujuy son absolutamente irrisorios, digamos, con respecto a otros valores dentro de la República Argentina. Si decimos igualdad de condiciones de trabajo, igualdad ante la ley, supuestamente todos, cada una de las enfermeras que están trabajando en la República Argentina deberían tener los mismos montos. Por eso se ha hecho una presentación con las organizaciones de derechos humanos justamente para ver esta cuestión también. No tienen la RT, no tienen las obras sociales, no les han hecho firmar el contrato desde el mes de marzo. Hemos hecho una última carta de documento el día 8 de septiembre solicitando que regularice, dándole 10 días al Estado provincial para que regularice esta situación para toda la gente que está contratada, que les hagan firmar el contrato, que les den la obra social para ellos y para las familias, porque también al trabajar con pacientes COVID están con más riesgo para contagiar a sus familias, las RT, tenemos gente que se ha contagiado y no le han dado la asistencia médica mínima, están amenazadas, inclusive tenemos gente que está con COVID y no les quieren reconocer los partes, les quieren pasar falta sin aviso. Como no tienen el contrato, las amenazan que si no les gusta que se vayan teniendo en cuenta de que estamos en la pandemia, estamos desesperados por tener una enfermera, las enfermeras están trabajando sin cobrar y encima las amenazas me parece una total falta de respeto, no solamente las autoridades, sino también, digamos, de la gente, de los colegas que se prestan a esta situación, porque acá no es solamente las autoridades, sino también cada uno de los jefes de las instituciones que se prestan a este tipo de situaciones. Ahora, Celina, Celina, perdóneme que la interrumpo un minuto, después de escuchar su relato de las condiciones en las que están trabajando las profesionales, ¿en qué quedó esto de van a ser los privilegiados? ¿Palabras propias utilizadas por el gobernador Morales? Palabras vacías, como siempre digo, me parece que ha sido toda una puesta en escena y lamentablemente todo y cada una de las cosas que se prometió no se cumplió nada, por eso hemos acudido a la justicia provincial, que tampoco hemos tenido respuesta de nada, hemos acudido a la justicia al Estado Nacional, al señor Presidente específicamente, y tampoco hemos obtenido respuesta. Nos parece un total desprecio a la vida, ser ignorados por el señor Presidente de esta manera, creo que las denuncias que hemos hecho y los pedidos que hemos hecho son altamente válidos, se ha demostrado, no solamente es el colegio que ha salido a reclamar, sino gracias a Dios, los otros actores sociales han salido a reclamar y también a afirmar lo que estaba diciendo el colegio. Un montón de autoridades, un montón de instituciones han salido a decir, los mismos enfermeros, los mismos médicos que en el comienzo no salían a denunciar estas cosas, también se han denunciado, se han hecho marchas, se han hecho bocinazos, o sea que lo que dice, lo que en principio dijo el colegio y que absolutamente parecía que estábamos locos, lo que en marzo planteábamos, que queríamos elemento de protección personal para todos los enfermeros que necesitaban que se hagan la provisión de los recursos humanos y materiales para paliar la pandemia, que el señor Puente nos decía prácticamente que estábamos absolutamente locos, que teníamos dos casos, que pedíamos nosotros, y justamente era eso, el amparo es para prevenir, no pudimos conseguirlo, el señor presidente, hasta ahora no tenemos respuesta, y nos parece absolutamente lamentable, con todo el respeto del mundo que me merece, la investidura del señor presidente, nosotros también somos argentinos, Jujuy también parte de Argentina, y me parece que lo que, la falta de respuesta del señor presidente, me parece que nos considera ciudadanos de cuarto, obviamente que nosotros como institución, representante de enfermeros, pero también representamos a la comunidad, porque también velamos por la salud pública, y no vamos a descansar, hasta que alguien nos ayude, que alguien venga a sostener la provincia, la gente se está muriendo en la casa, lo dijimos hace meses, que veníamos diciendo, si nadie pone los recursos, las gestiones, la administración que corresponde, lo necesario para paliar la pandemia, íbamos a hacer Bolivia, y somos peor que Bolivia, porque no llegan ni a la calle, estamos muriendo en la casa, entonces, tenemos, tener una fiesta de los estudiantes, con todo el respeto que merecen los adolescentes, y todo lo demás, me parece que no es momento de fiestas, me parece que todos los recursos, deben estar abocados a la salud pública, y así lo dice el pacto de derechos sociales, económicos y culturales, que el gobierno debe, tiene la obligación de poner todos sus recursos, en pos de salvar la pandemia, y garantizar los derechos. Perdóneme, ¿cómo reacciona usted frente a la citación que le hace la Oficina de Anticorrupción? Entiendo para que ratifique todas estas cosas que me está compartiendo a mí. Me parece perfecto, digamos, si la idea de la Oficina de Anticorrupción es la investigación, obviamente que todo lo que digo, y lo vuelvo a repetir y lo afirmo, me hago cargo absolutamente de todo lo que digo, si se va a hacer las investigaciones, de todas maneras, nosotros vamos a presentar, estuvimos hablando con el doctor Nayar, vamos a poner todas las pruebas a disposición de la fiscalía, para que se hagan las investigaciones. Si la idea era que nos callemos y que nos cause miedo esto, absolutamente les digo que no tengo miedo, a la única persona que tengo miedo en el mundo es a Dios, a nadie más, soy absolutamente desapegada de todas estas cuestiones, lo que hago, quiero aclarar que nosotros, yo trabajo en la Comisión Directiva del Colegio, trabajamos a don Oren, o sea que no recibimos un centavo por lo que hacemos, y por todas las cargas que asumimos, digamos, hago lo que quiero, porque me parece absolutamente justo, me parece que es el momento de decir y no callar más, creo que los jujeños siempre hemos estado callados, como usted decía hace rato, que pensamos que ya estamos acostumbrados, a este modo de vivir y acostumbrados a que esta situación sea así, de la corrupción, de la falta de gobierno, de la falta de la preocupación por los más vulnerados en la provincia, y me parece que ya es momento que alguien diga lo contrario, más sabiendo que se están perdiendo vidas, tenemos niños que se están muriendo en el interior, no hay oxígeno, vuelvo a repetir y lo voy a repetir cientos de veces, porque es así, no hay elementos, no hay oxígeno, las enfermeras se están contagiando, se están muriendo, los pacientes, los enfermos se están muriendo en la casa, y eso es así, hicimos unas averiguaciones con respecto a cuántos, cuántos eran la cantidad de muertos en la prepandemia, o sea, antes de la pandemia, y por cada registro, recordemos que nosotros tenemos 50 registros civiles en la provincia, el promedio era de 0 a 3 muertos o fallecidos por día, hoy son de 15 a 30, por cada una de esas registros civiles, ¿y cuántos se denuncian? Usted dice que hay, ¿cuántas delegaciones hay? ¿50? 50. ¿Y en cada una de esas delegaciones se reportan 15 muertes? Como un promedio general, algunas 8, en el interior muchos menos, digamos, pero en la capital mínimo 15, o en las ciudades que son más, en las localidades que tienen más población, cuando el promedio era de 0 a 3, un promedio, ¿sí? Y ahora son 15, 20, cada, en los hospitales están muriendo, nada más que los reportes no se hacen como corresponde, los reportes se hacen con la causa de defunción, paro cardiorespiratorio, y eso no es la causa, esa es la consecuencia, la consecuencia es el paro cardiorespiratorio, la causa es el COVID, lo que pasa es que no se hacen los testeos, no se hace nada, y bueno, pero estamos en una pandemia, y es obligación del Estado la denuncia epidemiológica de todos esos casos, que no se están haciendo. Selena, ¿cuál es su opinión respecto de la dirección que están llevando adelante las autoridades de cada uno de los hospitales? No salgo de mi sorpresa lo que ha pasado en la Quiaca, que la propia directora del hospital de la Quiaca le quitó a los profesionales de los equipos del hospital, los implementos que habían enviado desde la Nación para que puedan trabajar en el marco de la pandemia, elementos donados, fue y les prohibió entrar al hospital a trabajar con esos elementos, es una locura. Es una locura, porque en realidad los pocos elementos que llegaron, sabemos que llegaron, porque sabemos que es lo que mandó Nación, y muchos de los recursos que se han distribuido dentro de la provincia fueron lo que vino de Nación, fueron otra tanto que la población misma se compró, que la misma ciudadanía en los comienzos de la pandemia, creo que la ciudadanía estaba más preocupada por el personal de salud, que los propios gobernantes, porque se pusieron a hacer bardijos, se pusieron a hacer donaciones, que nosotros también nos llevaron algunas cositas para que hagamos barbijos y esas cosas, y mucha gente de las organizaciones no gubernamentales comenzaron a trabajar para aportar cosas al personal de salud, y todo lo que se vino, y toda la gente que se compró, la pobre gente que no cobró nunca, tuvo que poner en su bolsillo para comprarse, y estas cuestiones que yo decía hace rato, no es solamente el gobierno que hace todo esto, sino también con la vista gorda, por decirlo de alguna manera, de las autoridades, de los mismos hospitales, de los mismos colegas que ponen esta situación, y que muchas veces sabemos que son los que esconden, que esconden los datos, que esconden las situaciones, y que no quiero decir que lo hacen voluntariamente, muchas veces son amenazados, y por miedo, lamentablemente, creo que la población en general, digamos, la comunidad enfermera, siempre ha estado, digamos, en una situación, digamos, de vulnerabilidad, con respecto a todo el resto del equipo de salud, y siempre estuvo miedo, de decir, entonces, bueno, lamentablemente, me parece que las autoridades, hacen la vista gorda de esta situación. Le hago una última consulta, cuénteme cuál es el tenor de esta nueva presentación que van a realizar, pero ya en ámbitos o en foros internacionales, respecto a la situación en la provincia de Jujuy. Como le decía, no hemos tenido respuesta, hicimos todas las escalas que se tenían que hacer, gobierno provincial, justicia provincial, Estado nacional, no tuvimos respuesta, por eso vamos a la Organización de Naciones Unidas, es una presentación con respecto a que se garantice, se deberían haber garantizado todo este tiempo, y necesitamos que se garanticen para evitar las futuras muertes de los derechos a la salud y a la vida. Entonces, se está haciendo una presentación a la Organización de Naciones Unidas, justamente para pedir que ellos intervengan, para garantizar esto, no solamente esas organizaciones, sino que estamos viendo de trabajar con otras organizaciones, inclusive hicimos una conferencia nacional, en la que también se hizo la presentación, digamos, con otras organizaciones, la Madre Plaza de Mayo, y un montón de organizaciones, también hablando de este tema, de la garantía de los derechos humanos, y hay otras, a mi tía, internacional y otras organizaciones, que estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo en realidad ayuda humanitaria, para que vengan elementos de protección personal, vengan insumos, no hay nada en los hospitales, no tenemos oxígeno, no hay medicamentos, no hay nada en Cucuy, entonces, lamentablemente, que creo que nada perdemos, de seguir luchando hasta las últimas consecuencias, y a lo mejor organismos internacionales, puedan garantizar estos derechos, y también nos puedan ayudar, creo que hay muchísimos casos, en los que el mundo entero, ayudó a poblaciones que necesitaban ayuda, y creo que más que nunca, Cucuy necesita esta ayuda, me parece que no es malo pedir ayuda, si realmente nuestro estado, que tiene que garantizar estos derechos, no se hace cargo de Cucuy, creo que no está mal hacerlo, aunque para algunos, es mal visto, y creo que si hablan de que uno tiene una postura golpista, por el hecho que está pidiendo la intervención de la salud pública, me parece que no es así, mucho menos cuando hablamos que estamos en un estado de democracia, que estamos hablando de que se tienen que respetar los derechos humanos, y uno de los derechos humanos es el derecho a la salud y a la vida, igualmente la ley, la limitación de los poderes del estado, y esto no hay en Cucuy, entonces me parece que el colegio hoy pueda agarrar esa bandera, y solicitar y pedir que se respeten, me parece que no debe ser mal visto, simplemente es hacer respetar los derechos que están en la constitución, que están en el bloque de constitucionalidad, y que son reconocidos por el estado, que el estado hoy aquí y ahora no se quiere hacer cargo de sus obligaciones, y bueno, para eso creo que siempre hay otra instancia en la que uno puede recurrir, y creo que todos y cada uno de los ciudadanos debería apoyar esto, porque realmente saben lo que está pasando, lo están viviendo en carne propia en sus hogares, que se están muriendo la gente a su lado, sus seres queridos, y no están pudiendo hacer nada, salvo acompañarlos, darle la mano, y darle un último adiós. Me parece que si uno no respeta... Selena, se me acabó el tiempo, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, ahí está, la presidenta del Colegio de Enfermeros de Jujuy, las presentaciones en foros internacionales, frente a la no respuesta del gobierno nacional, solicitada por los enfermeros, teniendo en cuenta la crítica situación del sistema de salud pública en la provincia de Jujuy. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.